asus se niega a aceptar la garantía por un conector 12v hp wr dañado asus está bajo lupa por un caso de una geforce rtx 4091 daño relacionado con el conector de alimentación 12v hp wr ahora bien curiosamente los daños no están relacionados con el problema de haberse fundido el conector el asunto de asus está ligado a cuando un usuario quiso tramitar la garantía rma de esta gráfica el motivo no es otro que haberse roto la pestaña que garantiza el anclaje del conector de alimentación de esta forma hablamos de que a nivel de rma sólo se debería reemplazar el conector teniendo garantía es lógico ya que esto se podría reparar añadiendo algún pegamento ultra fuerte como el optite pero claro si tienes garantía mejor usarla mejor usar la garantía si salvo que asus te cobre más por arreglar el conector que lo que cuesta una nueva rtx 4090 ahora es cuando llega el problema como puedes apreciar en la imagen por arreglar esta parte de la gpu asus no sólo ha denegado el rma al usuario sino que le pidió una cantidad exagerada de dinero para repararla en concreto para el soporte de asus ese pequeño trozo de plástico repararlo tiene un coste de tres mil setecientos cincuenta y ocho dólares algo insultante cuando la propia gráfica una rog strix rtx 4090 witte obtiene un coste en tienda de dos mil setecientos noventa y nueve dólares asus estima que el usuario ha hecho un uso inapropiado de la gpu es decir es culpa suya de que esta pestaña del conector se haya roto se puede coger con pinzas y decir que tiene razón pero claro el coste de la reparación debería ser infinitivamente mejor ya que te están cobrando casi un 35 por ciento más de lo que vale la gpu nueva en tienda que un fabricante tan relevante como asus haga algo así es un gran precedente ya que parece que todas las compañías están siendo reacias a aceptar una garantía cuando es el conector de alimentación de la gpu el que presenta cualquier tipo de problema o defecto asus catalogó dicha gráfica como no funcional al menos la cosa no acabó tan mal después de todo este usuario mulgoky indicó en reddit que intensificó su reclamación para solicitar un rma para ello contactó con el mismísimo ceo de la compañía ayudado también de la popularidad de su post en dicho foro al final terminó consiguiendo que asus le ofreciera la posibilidad de recomprar la gpu por su precio original con los impuestos incluidos la oficina del director general llamó a la mañana siguiente y me asignaron un nuevo supervisor de clientes para que se ocupara de este caso pedí una gpu nueva o el reembolso no tenían ninguna gpu en stock y se ofrecieron a recomprar la gpu por el precio total impuestos incluidos actualmente estoy esperando el cheque me han dicho que lo tendré en un plazo de uno a dos semanas tampoco ayuda que justo este fin de semana gamers nexus catalogar a asus como estafadores por un caso similar por un defecto en la asus rog ala y que no quieren admitir si el de la tarjeta sd saludos